Como es costumbre, con la Navidad a la vuelta de la esquina, vuelve la campaña Reyes por un Día y ese maravilloso reto si te toca el famoso ticket premiado, 10.000 euros a gastar en una frenética jornada de compras por los negocios de la ciudad. Hoy se ha presentado la que ya es 17ª edición de la campaña Reyes por un Día, organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos. Un total de 500.000 tickets se van a repartir con cada compra que los ciudadanos lleven a cabo en los comercios de Torremolinos adheridos a esta campaña y se prevé que se agoten todos, al igual que el año pasado. También este año la ONCE colabora con Reyes por un Día y cada viernes la compra de un cupón llevará incluido un ticket de la campaña para participar. Un año más la campaña tiene un objetivo prioritario, dinamizar el comercio de Torremolinos. Esta campaña se hace principalmente para competir en la fecha de Navidad y en la fecha de rebajas, pues sobre todo con la grande superficie y los municipios cercanos a Torremolinos. Que sea un motivo más para que hagamos todas nuestras compras en Torremolinos, que hay una oferta súper variada. Vallejo ha recordado que la campaña Reyes por un Día se une a otras tantas que también se activan, como la campaña Compra y Aparca Gratis, que favorece el aparcamiento gratuito en el centro para el que compre en tiendas de Torremolinos, o la Shopping Car, que ofrece descuentos en tiendas con una tarjeta de fidelización. Divina de la muerte, como decís ahora, muy bien, disfruté muchísimo y gasté todo el dinero, vamos, en el día, pero rápidamente. En cualquier caso, la fortuna desde ya está buscando dueño o dueña en Torremolinos para esos 10.000 euros. El ganador o ganadora lo conoceremos el 7 de febrero, día de la celebración del sorteo. El 14 de febrero será el día de las compras.